Bueno, hay personajes lindos, linda gente, y yo tengo un amigo de hace más de 15 años que se llama Fabio Lisenblatt, y ese amigo mío, que ustedes lo han escuchado acá en más de una oportunidad, lo han visto, siempre me habla de su hermano, de su hermano, tenés que entrevistar a mi hermano, porque mi hermano llevó adelante FX, la primera escuela argentina de efectos especiales, y mi hermano trabaja para Estados Unidos, México, Colombia, mi hermano, hasta que dije, bueno, quiero conocer a tu hermano, porque la última fue, está desarrollando la piel para las prótesis en mano, qué sé yo, viste que está la prótesis 3D, bueno, sí, dale, quiero conocer a Diego Lisenblatt, artista, escultor, ilustrador y realizador de efectos especiales, fundador de FX, bienvenido Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Tu hermano, tu mejor hombre de marketing, ¿eh? Bueno, sí, sí, seguramente lo que dijo fue exagerado. Fue exagerado. Claro, claro, claro. Sos un emprendedor nato. Sí, 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 con las cosas buenas y con las cosas malas de serlo cuando uno no puede dejar de hacerlo, básicamente. El emprendedor no tiene paz. No. No tiene paz. No, no, y... Lograste un objetivo y ibas por más. Bueno, yo ya estoy por tres empresas y el tema es aprender a vivir para poder tener un poco de paz, porque ya me pasó que por ser un emprendedor nato y empezar muy joven, casi no la cuento, ¿no? Es decir... Te fuiste al extremo, digamos. Me fui al extremo, me fui al extremo y, como te contaba, llegué a dedicarme solo a emprender, a generar, a hacer, me olvidé de mí. Pero sos muy joven, ¿qué edad tenés vos? Eh, cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Sí. Y emprendés desde siempre. Si me veías hace cuatro o cinco años, hubiera parecido de sesenta y pico, setenta, más o menos. Ah, ah. Eh, llegué a obesidad mórbida. Ah, mirá vos. O sea, te descuidaste totalmente. Totalmente. Yo, una persona con diabetes, me inyectaba insulina, nueve pastillas por día. Llegaste a pesar ¿cuánto? Llegué a ciento treinta kilos la última vez que me pesé. ¿Y ahora? Exactamente en el día de hoy, eh, setenta y tres y seiscientos. Me peso todos los días y hoy estoy cumpliendo tres años y diez meses en este estado, digamos. Ah, claro, claro. ¿Y lo relacionás con el ser emprendedor? ¿Lo relacionás? Sí, porque cuando estás en el tema de emprender... Un trabajo adicto, pero mal. Genera adicción. Claro. Genera adicción. El tema es dónde pones esa adicción. Claro. Yo, la verdad, que no vi la crianza de mis chicos, la vi muy poco. Los estoy disfrutando ahora de grande. Sí, sí. Bueno, pero no te... Digo yo, ¿no? Qué sé yo. Lo hiciste por algo. Y también te habrá dado tus buenas satisfacciones y te las seguirá dando, ¿no? Que las estoy disfrutando hoy. Las estás disfrutando hoy. Muchas gracias. Claro, claro, seguramente. Viste uno que se autocastiga, decir, bueno, no, porque hice todo mal. Al final, empecemos por algunos de tus emprendimientos. Por el último y el que a mí me hizo traerte. ¿Qué es esto de piel? De simular piel en una mano ortopédica como es esta que se lleva adelante por 3D, ¿no? En 3D. Sí, sí, sí. Ahí es bastante complejo. Es decir, lo último que una de las últimas empresas es BinderLab, que es un laboratorio de todo lo que sería fabricación de imagen volumétrica en impresión 3D industrial. Hablamos, digamos, de producción a nivel grande con máquinas muy complejas. Y ahí estamos trabajando en todo lo que es tanto simulación clínica como simulación quirúrgica. Porque hay un tema que si tenemos un ratito te cuento. Dale, dale, sí. Que es muy interesante porque se necesitan preparados cuerpos para la práctica y el estudio de la medicina. Necesitas cadáver. Básicamente, sí. Claro. Necesitas el cadáver. No lo quería decir así. Pero es así. Es así. En base a las nuevas reglamentaciones, cada vez hay menos disponibilidad. La poca disponibilidad y la poca disponibilidad que hay va obviamente para la uva que consume. Pero hay un montón de otras facultades y universidades que necesitan, porque aparte ahora es ley, que sus pacientes practiquen en algo antes de estar en un quirófano. Sí. Los alumnos. Los alumnos futuros médicos. Ah, no los pacientes, sino los alumnos practiquen. Perdón, los futuros médicos. Ahí estamos viendo, por ejemplo. Ahí lo que estamos viendo es un caso de un paciente en particular que obviamente se puede mostrar. ¿Qué tuvo un accidente? ¿Qué pasó? No, hay una cuestión médica interna que realmente me excede y desconozco. Ah, ok. A mí me convoca Ricardo Marengo, el presidente del SIAC, que es la Fundación de Iniciativa Solidaria, que trabaja con FLEM, ICEMIC, Favaloro. Y otras instituciones. Por el tema de que se me conocía por el hiperrealismo en mis realizaciones, por la parte de efectos especiales. Como artista. Como artista. Como escultor, digamos. Exacto, pero que trabajaba en silicona. Yo estudié Silicon Art en Estados Unidos, que es el trabajo de silicona extracuerpo, ¿no? No internamente. Tal es así que, por el hiperrealismo, hice algunos presidentes de la región que me contrataron. Ajá. Los demás usos también son de silicona, pero no creo que me hayan copiado a mí. O sea, ya no tenés, todo eso que vemos, y les cuento a quienes nos siguen por radio, es como ver un rostro real, pero en silicona. Trabajado en silicona, impresiona porque parece real, ¿no? Absolutamente. Aparte, se trabaja la silicona semi-traslúcida, se le pone derrames de la piel para hacer esto que tenemos cada uno. El tono, los lunares, se le implanta pelo, etc. ¿Y hay trabajos hechos en seres humanos que hoy caminan acá por la calle? ¿Tuyos? Sí, porque yo preparé el equipo de rofo por el tema de las narices, cuando hay que, por temas tumorales, hay que hacer las extracciones. Las zonas oculares también, prótesis maxilofaciales, porque antes, hace mucho tiempo, te estoy hablando, hace 26, 25 años, 26, se hacían en acrílico, era dura la nariz. Se notaba artificial, como pasa hoy con un brazo o una pierna. Empecé a imponer el hecho de que sea flexible, que sea blando. Sí. Y ahí empezó hace mucho el tema este de las prótesis. Entonces, con el tiempo y puntualmente, que a mí me conocían por el hiperrealismo, me dijeron, bueno, no hay preparados. Pero necesitamos que sea, no perfecto solo de afuera, sino de adentro. Pero yo no soy médico. Claro. Y adentro... Sos un escultor. Soy un realizador, soy un fanático del hiperrealismo, pero adentro... ¿Qué es el hiperrealismo? O sea, el realismo... Llevado al extremo. Al extremo. Que vos lo veas realista cuando no lo es. Bien. Cuando no es la persona o cuando... Sí, 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 sí. Bueno, entonces ahí empezó un desafío que obviamente que dije, sí, me subí, obviamente, como todo emprendedor, me subí al caballo. Llevó dos años y pico, tecnología, hacer una empresa nueva. Y hoy, alguna de las imágenes que mostramos es de un paciente. ¿Eso? ¿Estamos viendo ahora? No, no. Eso justamente son las realizaciones tipo, vamos a ponerle el nombre, Madame Tussauds. Ah, ok. Que yo ya tenía, por la cual yo ya era conocido, ahora se necesitaba adentro. Bien. Pero el tema es que no cualquiera, sino un paciente determinado que tenía que tener una condición determinada. Ajá, bien. Lo que sea más complejo, porque adentro hay mucha complejidad para reproducir. A mí me llamó la atención esto de la mano, decir, bueno, qué sé yo, vos ves, no sé, Asioli, con su brazo, es un brazo ortopédico. Se nota, es un brazo, no es natural. Nosotros hicimos brazos ortopédicos que le agregamos pelo, le agregamos lunares, le agregamos flexibilidad, le agregamos una serie de cosas que sea más liviano. Es decir, trabajando desde otro lado. Pero lo que hace poquito, digamos, y quizás eso es lo que te comentaba Fabio, que es lo que nosotros pudimos hacer para la asociación de anestesiología, con su presidente, es el hecho de que ellos tienen simuladores, tienen salas de shock, digamos, ¿no? Donde los futuros médicos tienen que practicar situaciones de estrés para tratar a los pacientes. Ahora, para eso hay unos simuladores de todas partes del mundo que valen fortunas, millonadas, que son noruegos, que son como unos robots artificiales que desde una cabina, un operador le pone un colapso determinado para ver cómo es la reacción del futuro médico. Pero había algo que nadie reproducía, que es qué pasa con las coloraciones de la piel cuando te van indicando que se está produciendo un hecho en ese paciente. Por ejemplo, no soy especialista, pero por ejemplo lo que es cianótico, que se empieza a poner azul. Morado o azul, claro. Por ejemplo. Claro, pero cómo hacían que este, vamos a decirle, maniquí sofisticado robot, que es de un material duro o semiduro. Vaya tomando otro color en un momento. Tome el color como si fuera algo de camaleón. Bueno, obviamente nos convocan y nosotros que dijimos, sí, vamos a hacerlo. Ahí agarré todos los manuales con Salvador, mi socio de la vieja escuela. Me puse a estudiar fórmulas, a analizar cómo haría una fórmula interna dentro de la silicona. Y una de las imágenes que vimos es justamente que nosotros ahora podemos lograr que una piel tome la coloración determinada del resto del cuerpo para indicarle a un futuro médico que se está produciendo algo, aunque los controles no se lo indiquen. Se llama Diego Lisenblatt, es un emprendedor, con base artística, escultor, ilustrador. Vamos a seguir charlando con él, tengo las noticias. Es muy interesante, ¿no? Viste cuando se habla de emprendedores en el mundo y qué pasa en Silicon Valley y qué pasa... Bueno, nosotros tenemos los nuestros. Y nos hemos propuesto con la producción comenzar a detectar a nuestros emprendedores y darle micrófono y darle pantalla porque lo merecen. Porque no es todo lo mejor lo que está en el mundo. Los tenemos en casa. Los tenemos en casa. Hacemos una pausa, vamos a las noticias y seguimos hablando con Diego Lisenblatt. El Locutorio, una vía directa a la información del día.